Hola amigos, durante estos días se producirán cambios en vuestras vidas que aunque en un principio os van a generar ciertas dudas, sí serán favorables. Más adelante os daréis cuenta que todo va a ser positivo pues va a traer más suerte a vuestra vida. Aries, 21 de marzo al 20 abril. Bueno Aries, durante estos días se va a producir un tránsito muy importante que es el de vuestro planeta regente en Marte por vuestra casa tercera. Ello hará que destaquéis en cualquier ámbito de vuestra vida, además os va a llevar a desarrollar una intensa actividad no sólo a nivel físico sino también en otros niveles que tengáis que realizarlo. Gozaréis de una fuerte energía que os va a ayudar a la hora de enfrentaros a esos nuevos proyectos y además va a ser un momento muy importante que sobre todo va a afectar a vuestro trabajo. Nuevas oportunidades y contratos van a aparecer en estos días. Además gozaréis de la fuerza y la energía suficiente para luchar por vuestros ideales. Ello va a salir de vuestro interior a ese líder que lleváis dentro y que va a cobrar muchísima más fuerza. Os va a resultar muy afortunado para conseguir todo lo que deseéis. Vuestro prestigio aumenta. Además vais a notar como vuestra economía entra en un momento muy importante. Algunos vais a notar la llegada de un dinero extra. En salud os vais a sentir que os inunda una fuerte energía. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, el tránsito del astro rey por tu signo te convierte en el mejor y más afortunado de la semana. Además cuentas con el tránsito de Mercurio y de Venus por tu signo. El primero es un planeta que nos hace aprender y nos pone en nuestras manos los instrumentos necesarios para alcanzar nuestras metas. Digamos que es un planeta mental por excelencia y como coincide con vuestro cumpleaños será un momento muy importante para iniciar nuevos proyectos. Además debéis de poneros metas para alcanzar en estos días. Júpiter os va a ayudar a nivel de la economía. Sobre todo los notaréis aquellos que estéis atravesando por alguna dificultad. Veréis como esta se va disipando y entráis en una etapa más feliz y sobre todo más afortunada. Pero debéis estar atentos pues esta época de bonata a veces la estropeáis vosotros mismos. Pues os dejáis llevar y no tomáis las riendas de vuestra vida. Venus os va a ayudar a nivel sentimental. Reconciliaciones y armonía entran sobre todo en vuestro entorno. Géminis 22 de mayo al 21 de junio. Bueno Géminis estos días no serán para vosotros todo lo afortunado que deseáis. Esta situación sucede siempre que el sol transita por vuestro signo anterior. En este caso Tauro serán unos días donde deberéis resolver ciertos asuntos que os venían preocupando. Vais a notar como como todo va evolucionando y se convierte más positivo. Te tocarán vivir unos momentos muy afortunados no sólo en el trabajo sino también a nivel de las relaciones y también en el ámbito sentimental sino también en las relaciones sociales. Los buenos aspectos que os envía Venus y la conjunción que tenéis del sol y Júpiter en vuestra casa segunda os va a venir muy bien. Pues por fin os va a dar esa fuerza para enfrentaros y salir victoriosos sobre vuestros enemigos. Vais a conseguir eliminar multitud de trabas que habían emparecido en vuestro camino. Además si estáis atravesando por un momento difícil tanto puede ser con la pareja como con algún amigo se va a ir dulcificando esta situación y poco a poco veréis como la paz se instaura en las relaciones. Cáncer 22 de junio al 22 de julio. Bueno cáncer durante estos días contáis con unos tránsitos planetarios muy importantes como son el del sol, Mercurio y Venus por vuestra casa décima. Ha llegado el momento en que por fin reconozcan vuestros méritos. Se van a concretar muchos de vuestros sueños. No sólo lo vais a notar a nivel del trabajo sino también a nivel económico. Nuevos proyectos con que un principio sumerjan en ciertas dudas será un momento muy propicio para que alcancen el triunfo. A nivel sentimental la situación también se reactiva y os va a ayudar de forma muy especial a los que os encontréis sin pareja resultando una semana muy buena en todos los ámbitos. Trabajo, amor, economía y salud teniendo en cuenta que la suerte os llegará a través de todas aquellas personas que forman parte de vuestra vida. Amigos, familia, compañeros. Eso sí debéis estar prevenidos por muchos de vosotros podéis ser víctimas de la envidia, por la gran fuerza interior que poseís. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibís de Marte y de Mercurio desde Tauro os ayudarán a que retorméis todos esos proyectos que tenéis como olvidados, pues tendréis la fuerza y la energía suficiente para sacarlos a la luz. Veréis cómo os ayuda que por fin la situación comienza a desbloquearse en todo lo que tiene que ver con el trabajo, pues se verá favorecido por el tránsito de Júpiter por vuestra casa décima. Todo el esfuerzo que habéis realizado será reconocido. Para algunos de vosotros tendrá que ver con una mejora o ascenso. Para los que estéis a la espera de un nuevo contrato, este por fin se va a hacer realidad y veréis cómo lleguéis a sentiros muy bien. Pero ello también os va a beneficiar a nivel económico. El dinero comienza a llegar a vuestras manos, aunque sólo sea para hacer frente a esos gastos atrasados que teníais. Yo os estaba entrayendo un poquito de cabeza. Un viaje que veníais aplazando desde hace tiempo, por fin lo vais a hacer realidad. Y os va a venir muy bien para ordenar vuestros pensamientos. En salud, cuidado con las alergias. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno Virgo, durante estos días contáis con el tránsito del Sol y Marte por vuestra casa décima. Vais a notar cómo al fin comienzan a plasmarse todo aquello por lo que habíais luchado anteriormente. Os llegarán sorpresas muy agradables. A nivel laboral aparecerán cambios muy afortunados para vosotros. Poco a poco, todo lo que habíais soñado se hará realidad. A nivel sentimental comenzaréis a notar que por fin la tranquilidad llega a vuestra vida. Pues la buena situación de Venus respecto a vosotros os ayudará a que las relaciones tanto de amor como de amistad pasen por su mejor momento. Si estáis pensando en un viaje de negocios, dejadlo para más adelante, pues estos días no van a ser apropiados para llevarlo a cabo. Notaréis como vuestra economía recibe un fuerte impulso. Quizás podáis permitirte realizar esas compras. En salud, pequeñas molestias pero que no se afectarán en demasía. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, los buenos aspectos que recibís de Marte en estos días harán que vuestros deseos triunfen y se resultarán muy grandes. Notaréis como poco a poco se instala el equilibrio en vuestra vida. Debeis intentar zanjar todos aquellos asuntos que tenéis pendientes para comenzar una nueva etapa en todo lo relacionado con vuestra vida. A nivel laboral, los logros los conseguiréis a través del trabajo, sobre todo aquel que tenga que ver con la comunidad o sociedad. Aunque debéis intentar ser un poquito más diplomáticos, por la sinceridad a veces dificulta tus relaciones. Ellos debido a la fuerza de carácter que os está imprimiendo Marte. A nivel sentimental, es posible que recibáis una sorpresa muy agradable. Para unos puede tener que ver con la consolidación de la pareja. Para otros entraréis en una etapa donde os sentiréis muy felices y por fin se van a cumplir vuestros deseos. Como os decía antes, todos los cambios que debes dar a tu vida van a resultar positivos. En salud, cuidaros la espalda, la zona lumbar. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, durante estos días os encontraréis bajo los efectos de unas disonancias planetarias con vuestro signo. Por un lado os afectarán a nivel anímbico, pues os sentiréis bajos de ánimo para afrontar todo lo que se os presente. Ellos pueden crear y someter algunas pruebas que os pueden hacer sentir un poquito descolocados. Tanto puede tener que ver con el trabajo como las relaciones con el entorno. Es como si los demás tuvieran el poder de tomar las riendas de vuestra vida, pero va a resultar algo pasajero. Pero ello, aunque en un principio lo veáis como algo negativo, os va a ayudar a comprender y tomar nota de todo lo que os está acaeciendo para que en un futuro próximo sepáis escoger el camino adecuado. Vais a salir muy fortalecidos de esta situación y ello os va a llevar a alcanzar ese triunfo que tanto deseáis. Además os va a ayudar a reconocer a las personas que realmente son leales y veréis como, os lo vuelvo a repetir, salís muy fortalecidos. A nivel económico recibiréis un ingreso de dinero con el que no contabais y ya dabais por perdido. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, se puede decir que para vosotros esta semana os va a obligar a meditar y pensar un poco. Esto os debireis tomar conciencia en que quizás no todo es trabajar, debiendo dedicaros algo de vuestro tiempo a cuidaros un poco más. Además, los barrios tránsitos planetarios os van a aportar una gran energía. Lo vais a notar con más fuerza y con ganas de destacar sobre los demás. A nivel sentimental, los buenos aspectos que va a recibir de Venus os van a ayudar a que vuestro poder de solución vaya en aumento. Notaréis como os sentís muy bien y reconocido en cualquiera de las reuniones en las que asistáis. Además, va a favorecer también a nivel del trabajo, desapareciendo aquellos problemas que os habían amenazado recientemente. Y por fin vais a notar como la vida os devuelve todo el esfuerzo realizado para conseguir esa estabilidad que tanto deseáis. En salud vais a buscar el bienestar y ello os va a hacer sentir mejor. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Bueno, Capricornio, estos días os sentiréis cargados de una fuerte energía. Ellos, debido a que Marte se encuentra en tránsito por vuestra casa sexta, os sentiréis que necesitáis desplegar una fuerte actividad. Entréis en un momento en que centréis toda vuestra energía en el trabajo, pues ciertas circunstancias que han aparecido te obligarán a ello. Trabalajéis con más fuerza por conseguir vuestras metas. Además, la fuerza de la luna te va a llenar de energía y coraje para conseguirlo. A nivel del amor os vais a mostrar como un gran seductor. Desprenderéis un potente magnetismo y todos van a querer gozar de vuestra compañía, aunque quizás os tocará centraros algo más en alguien de tu familia que va a necesitar de vuestra ayuda. Será el único que sabrás cómo encauzarlo. A nivel de la salud, todos aquellos altibajos por los que habías pasado por fin desaparecen, entrando en una etapa de plena recuperación. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, esta semana se va a convertir para vosotros en ambivalente. Aunque por un lado gozáis de los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas que forman una conjunción planetaria muy importante sobre vuestro cielo, pero estos días centraréis toda vuestra energía en vuestra vida privada. Pues aunque sois unas personas que os gusta sentiros libres, estos días os va a llevar a centraros más en la familia y en vuestras raíces. Muchos vais a intentar recomponer los lazos que se habían roto hace tiempo. Veréis como esta circunstancia os fortalece de forma muy especial. Si estáis pensando en cambiar de casa, este va a resultar un momento muy importante y favorable para llevarlo a cabo, atrayendo la suerte a vuestra vida. Ha llegado el momento de renovar tanto vuestro hogar como vuestro armario. Comenzar a deshaceros de todo lo que no necesitéis, os resulte inútil. Ellos va a ayudar a que entre la energía positiva. Lo que se llama darle un buen Feng Shui al hogar. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entráis en una semana en la que pueden surgir ciertos altibajos en vuestra vida. Ellos debido al tránsito de Marte por vuestra casa cuarta, pudiendo originar ciertos desacuerdos con personas de vuestro entorno o familia. Pero va a resultar algo pasajero. A nivel del trabajo, en muchos casos os volveréis un poquito más prácticos y os va a ayudar a conseguir ese nuevo contrato o ascenso con el que lleváis mucho tiempo soñando. A nivel sentimental, los romances y los grandes momentos con la pareja van a ser la tónica dominante. A nivel laboral vais a notar como la situación también mejora, llegando a la estabilidad de vuestra vida, sobre todo al trabajo. Aunque será a nivel de la economía, que aunque al principio de la semana se muestra algo turbulenta, al final notaréis como esta mejora. Noticias inesperadas os traerán la felicidad. En salud ha llegado el momento al que debéis cuidaros un poco más. Chequeo médico os va a venir muy bien. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Tauros que van a estar de cumpleaños y suerte para todos en general. ¡Gracias!